Buenas noches amigos de noticias, venimos con una información pequeña, Roberto Daniel Navarro, periodista argentino que trabajó en el destape y de la economía política en la señal de noticia C5N acaba de sufrir unos minutos atrás un accidente laboral y esto sucedió en la radio el periodista se chocó un vidrio y eso le produjo profundos cortes debido a esperar más de media hora que llegara la ambulancia del SAME, según trascendió Navarro perdió sangre y tuvo que ser trasladado a un centro de salud hora más tarde pasado el susto y están buscando cómo recuperarlo ya que las heridas son muy profundas esperemos que se mejore bueno amigos de noticias solamente tengo esta información yo soy Entérate con Víctor, nos vemos hasta en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!